Para platicar más a fondo los detalles de la situación que se vive en los Estados Unidos tras 24 días ya de un cierre parcial del gobierno, agradecemos mucho que nos tome la llamada Javier Oliva, eres profesor investigador de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchísimas gracias Javier por tomarnos este enlace. Pues hay varios departamentos del gobierno de los Estados Unidos que se encuentran suspendidos, muchas personas trabajando sin salario, una verdadera situación abrumadora para los estadounidenses. ¿Cuál es tu análisis Javier? ¿Hasta dónde podría llevarse esta situación por parte de Donald Trump? Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias Ana Cristina, saludos a Omar y al equipo en el estudio y gracias por la oportunidad. Sí, es muy interesante observar que el motivo, en otras ocasiones cuando se ha cerrado parcialmente el gobierno de los Estados Unidos, es cuando el presidente pertenece a un partido diferente al de la mayoría en la Cámara de Representantes, el equivalente a nuestra Cámara de Diputados. En este caso es igual, ya le sucedió también a William Clinton en su momento, también a George Bush, hijo también, y a Obama también le sucedió. Sin embargo, a diferencia de estos anteriores casos, aquí se trata de un tema de seguridad nacional, por lo menos desde la perspectiva de la Casa Blanca. Y esto hace que sea un acontecimiento no solamente inédito por los 24 días que llevan ya en esta parálisis parcial del gobierno de los Estados Unidos, como bien apuntaba Ana Cristina, sino también la causa. En las anteriores ocasiones eran más bien diferendos en el ejercicio presupuestal, pero que no tenían como única causa desde luego la seguridad nacional. En este caso sí, y sobre todo motivado por las migraciones que vienen de los países hermanos centroamericanos que buscan llegar a los Estados Unidos. Entonces, esto sí es un matiz muy importante, porque además el hecho de que el Partido Republicano haya perdido el control de la Cámara Baja en las elecciones de noviembre pasado, pues también indica que los costos que está pagando este partido por las actitudes, planteamientos o referencias que hace el presidente de ese país, de ese mismo partido, pues ya comienza a acusar un serio desgaste. Ahora, me parece también, como lo señaló nuestro presidente de la República, López Obrador, que esto tiene que ver más con una dinámica interna respecto de las aspiraciones reeleccionistas, que como sabemos en Estados Unidos el presidente se puede reelegir por un segundo mandato de cuatro años. pareciera que en todo caso apunta a consolidar las bases electorales conservadoras del Partido Republicano. Este sería mi primer comentario. Javier, me da mucho gusto saludarte. De igual forma, creo que comentas un aspecto central que tiene muchas aristas de ver este tipo de decisiones, estos cierres de los gobiernos allá en Estados Unidos, que, como dices, no es nuevo, aunque sí tiene la diferencia de que es el más largo, al menos ya en la historia moderna de los Estados Unidos. Eso genera mucha inquietud, sobre todo teniendo en cuenta que hay un hombre que le gusta estirar a veces las ligas de forma caótica, compleja, o que es de declaraciones incendiarias. ¿Hasta dónde puede llegar esta crisis? ¿Cómo poder entender el juego de vencidas entre el presidente Donald Trump y, por supuesto, los demócratas? Pero ya en la realidad, porque una cosa es el planteamiento político, las elecciones, quién gana el pulso electoral hacia lo que puede verse aún a mediano plazo, como son las elecciones. Pero la realidad es que sí está afectando a la sociedad, sí está afectando ciertas áreas y esto se puede agudizar. Sin duda alguna, a diferencia de los anteriores casos, Omar, como muy bien apuntas, aquí se trata de una decisión del presidente. En nuestras anteriores ocasiones eran problemas de control político dentro del Capitolio, es decir, dentro de la Cámara de Representantes. Aquí se trata de una... No hay crisis económica en los Estados Unidos, no están los precios volátiles del petróleo, no hay una crisis bursátil, ni mucho menos. Esta crisis está siendo autoinducida por el presidente de los Estados Unidos al exacerbar y a polarizar la relación con el partido mayoritario en la Cámara de Representantes, del Partido Demócrata, que hay que recordarle a nuestro auditorio, nuestro amplio auditorio, que es el Congreso que es más diverso y que con más mujeres se ha integrado en toda la historia de Estados Unidos. Es decir, están ocurriendo varias cosas inéditas, que aparecen positivas en términos de pluralidad y de representación. Incluso ya llegó la primera mujer, por el Partido Demócrata, de religión musulmana. Entonces, sí vemos que en este proceso, lejos de consolidar el presidente de los Estados Unidos, su base electoral, en todo caso lo que está haciendo es dispersarla y fragmentarla. Entonces, los servicios de salud, los servicios postales, varios están observando crisis muy serias, que esto puede traducirse y se le puede revertir al presidente de los Estados Unidos, porque él fue el que tomó la decisión de paralizar al gobierno parcialmente en su país. Javier, ¿hasta dónde o cuáles podrían ser las posibles soluciones? La única es que el presidente decida firmar el presupuesto que se le ofreció o que los demócratas cedan. ¿Hay alguna otra posible solución o hasta dónde podría llegar esta situación? ¿Existen todavía algunos recursos legales que tendría la Cámara de Representantes para poder solventar los gastos que están parcialmente retenidos? Indudablemente, cada día que pase, desde mi perspectiva, quien está pagando el costo del desgaste político es el titular de la Casa Blanca, en este caso, el presidente de los Estados Unidos. Finalmente, los demócratas que tradicionalmente asumen posturas un poco más liberales en temas como precisamente la migración, pues tendríamos todavía otro escenario más complicado para México porque aún no se ha ratificado la firma del nuevo acuerdo comercial entre México, Canadá y Estados Unidos. Entonces, me parece que, por ejemplo, para México, para Canadá y para otros intereses económicos que se dan en esta región de Norteamérica, pues esta parálisis no es una buena noticia. Al contrario, va a seguir escalándose y esperemos que, más allá de los acuerdos que puedan tomar en materia de presupuestal, porque lo único que está a discusión es el financiamiento de este muro que se pretende construir entre México y Estados Unidos, que ya está parcialmente construido. Desde la época de William Clinton hay que recordar que se construyeron algunos segmentos. Tampoco es una propuesta estrictamente nueva ni solamente es del Partido Republicano. Entonces, sí, habrá que observar cuáles son los movimientos políticos. Nancy Pelosi, que es una veterana legisladora y es la líder, el speaker, la lideresa de la Cámara Baja, de los demócratas, pues las pláticas que ha tenido con el presidente de los Estados Unidos por los tuites del propio presidente de los Estados Unidos ha dicho que han sido reuniones de puro tiempo perdido. Es que así en el corto plazo no se ve, me refiero a esta semana, no se ve que vaya a haber solución y sí puede generar una crisis social, sobre todo en los servicios sociales que dan la administración pública estadounidense a su población. Pues estaremos muy pendientes, entonces, Javier, de ver, pues, como se dice coloquialmente, quién se cansa primero o quién activa los recursos que tiene a su disposición para destrabar esta situación. Te agradecemos mucho que nos hayas ayudado a entender un poco mejor y te mandamos un fuerte abrazo. Igualmente, gracias a ustedes por la oportunidad. Saludos. Gracias.